...de lo reinoso. Había un grupo de chicos que empezaron a mirarlo mal, que le decían qué hacían ahí, que estaban de visitante, a lo cual, bueno, ellos solo lo miraban y seguían, digamos, tranquilos a la fiesta como estaban. ¿Quién lo empieza a provocar? El grupo este que estaba ya en la fiesta, porque ellos llegaron tarde, digamos, al lugar, sí, lo empiezan a provocar, es más, uno de ellos se acerca, pasaban por atrás, los empujaban. Y en ese grupo que empieza a provocar, ¿estaba Bebelo Reynoso? Todavía no, todavía no estaba. En una de esas, bueno, vieron que sacaban los teléfonos y en eso entra Bebelo Reynoso con otro grupo de amigos y empezó a preguntar que quién era el que se hacía loco, que qué hacían ahí, repetía que estaban de visitante y fue cuando saca el arma y los empieza a apuntar uno de los chicos, amigos de los que estaban ahí, del grupo de mi hermano, le quiere contestar y Bebelo le pega una cachetada. El fierro, otro chico de los que estaban con ellos, también saca el arma apuntándolos, amenazándolos que se fueran, porque si no, bueno, los sacaron a tiros. Y bueno, como estos resistieron, entonces ahí le pega el culatazo en el ojo, Bebelo. ¿Bebelo le pega a tu hermano? Culatazo en el ojo. Entonces, bueno, ahí se armó la disputa, peleándolos, agarraron porque los habían arrinconado. Dos de los que estaban con mi hermano buscaron, obviamente, defenderse, pero fuera tal la golpiza que ya hasta lograron cansarse de los golpes, que fue lo grave porque, bueno, lo llevamos, le hicieron tomografías y le dijeron que, bueno, que estuvo a punto de perder el ojo. ¿Y Bebelo es cierto que amenazaba también a otros de los chicos con el arma? Sí, en realidad, Bebelo, cuando saque el arma y este otro acompañante que tenía Bebelo, amenazaban, digamos, en general también, de que si no se iban, los sacaban a tiros. Y hoy, bueno, mi hermano, hasta el día de hoy se sigue quejando dolor de cabeza, le duele mucho el ojo prácticamente, bueno, no lo puede abrir. Así que, bueno, tuvo suerte de no perder el ojo.